Fatal noticia, fatal artículo de Isabel Rávago que, atentos todos, se pone del lado de Íñigo o Nieva. Es decir, Isabel Rávago defensa ultranza Rocio Carrasco, por eso que llama ella feminismo, que ni es feminismo ni es nada, porque eso no es feminismo, y sin embargo se pone en contra de Tamara Falcó y a favor de Íñigo Nieva, que es el que ha sido infiel a esta chica. ¿Por qué? Porque la objetividad de Isabel Rávago se queda en la mesilla de noche cuando escribe artículos en el diario o cuando acude a los platós de televisión. Aquí lo vais a entender, quedaros hasta el final porque el final es demoledor, el apoyo que le da Íñigo Nieva es demoledor, y todo porque considera que Tamara Falcó no ha tratado a la prensa bien a pie de calle, pero sí lo hace en el fotocall, y como repito, Isabel Rávago tiene la objetividad en la mesilla de noche, decide ponerse del lado del que ha cometido la infidelidad. Es alucinante esta chica. Vamos a ver el artículo. Te recuerdo, suscríbete de forma gratuita si te gusta el vídeo, por supuesto, botón rojo suscribirme y comenta en absoluta libertad. El titular. El motivo por el que Tamara Falcó perdonará a Íñigo Nieva tarde o temprano. Me sumo a la teoría del entorno del empresario y al temor de Villa Meona de que la hija de Isabel Preissler terminará por sucumbir en privado a los encantos del que fuera su novio. Vais a alucinar con el artículo y con el final. O sea, el final es que es para echar de beber aparte. Esto lo vamos a pasar porque es la mítica frase del nanosegundo que todos conocemos, ¿vale? El nanosegundo en el metaverso de Tamara Falcó. Dudo mucho que a partir de ahora se siga utilizando aquello de vete y pega la vuelta, ya que ha nacido de una manera mucho más sofisticada para evitar, para enviar a freír espárragos a tu pareja cuando le descubres una deslealtad o infidelidad. No creo que exista nadie en España que a estas alturas no conozca que la autora de la frase en cuestión es Tamara Falcó, que gracias al metaverso y al nanosegundo finiquitó su relación con Íñigo o Nieva. Ahora viene lo fuerte del artículo. Bueno, gracias al metaverso y también a la investigación de los periodistas, esos a los que ella últimamente ninguneaba en la calle, pero a los que sonreía en un fotocall. Aquí, señores, señoras, empieza la inquina de Isabel Rávago hacia Tamara Falcó, porque ella considera que tú vas por la calle siendo famosa y que, que tanto siguen los periodistas, lo tienes que recibir siempre de buena manera. Se han acostumbrado a que Olga Moreno aguante los embistes de la prensa de una forma brutal y siempre con una sonrisa y consideran que todos tienen que ser así. Pues no, no. Tamara Falcó no es que nos ningunee, simplemente quiere llevar una vida alejada de la prensa rosa y centrada en su colaboración en Hormiguero y pasa de vosotros, no es que os ningunee. Pero bueno, aquí empieza el rencor de esta señora. Se viene fuerte, ¿eh? Esa prensa molesta y nada cortesana fue precisamente la que hizo su trabajo una vez más y colocó los puntos sobre las sies, en el mismo momento en el que el pasado viernes la pareja retó en un paseillo a la prensa. Todo lo que decís es mentira, entre comillas de Tamara Falcó. A ver, te voy a explicar, Isabel Rávago, y por favor, dejadme los comentarios y esperaros al final del artículo. A ver, Isabel, esa prensa molesta y nada cortesana, metes la palabra cortesana porque Tamara Falcó es, parece que es condesa de griñón o algo así, ¿verdad? Y tú consideras que nosotros somos cortesanos, somos cortesanos y todas estas películas que tú te montas. Que no, que no, que no es que haya retado la prensa. Simplemente Tamara Falcó va a creer, obviamente, primero a su pareja hasta que haya pruebas de peso y su pareja, pues, sucumba a estas pruebas. No te va a creer a ti, Isabel Rávago. Un paseillo que se ha convertido en las últimas imágenes de ellos juntos, ya que apenas unas horas después y tras visionar nuevas imágenes y escuchar de boca de su prometido, pudo haber pasado, pero no me acuerdo, Tamara abrió los ojos. No, abrió los ojos no porque tú le hayas mostrado vídeos a la prensa, sino porque sucumbió tu novio. Y porque ya era abrumadora la cantidad de vídeos que su madre le dijo que había. No por el trabajo de la prensa. La prensa simplemente, pues, se la han filtrado y lo han expuesto. Pero ella también ha visto los vídeos por parte de su madre y sus familiares. Es que, vamos a ver, Isabel Rávago, que no tenéis el poder absoluto. No sé si es que no te has enterado todavía. Tras la frase vino a la ruptura. La huida a casa de papá, de mamá, Preissler, y el recurrir de nuevo a la prensa para dar la cara. Un acto que debo destacar, pues el trago no tuvo que ser agradable y ella supo aguantar el tirón, sin derramar ni una sola lágrima, ni refugiarse en exceso en el papel de víctima. Y es que de casta le viene al galgo. Que no, que de casta le viene al galgo no. Que tú te has acostumbrado a los lloriqueos de Rocío Carrasco con mentiras y te piensas que todos son igual. Y no, esta mujer ha sido fuerte ante una adversidad como es que tu pareja te ponga los cuernos. Y parece que no estéis acostumbrados. Pero es que es increíble el resentimiento con el que escribe esta chica el artículo. Ahora se viene lo fuerte con Íñigo Nieva. Tamara Falcó habló para la prensa, pero también lo hizo para Íñigo Nieva. Tamara habló para la prensa, pero también lo hizo para Íñigo, para que Íñigo escuchase que para lo suyo no hay vuelta atrás. Lo dijo en numerosas ocasiones, pero no se ganó el convencimiento de las personas que la conocen a ella y a Íñigo Nieva. Él sigue convencido de que va a poder recuperarla, de recuperar todo lo que han tenido. Un temor que cada vez resuena con más fuerza en Villa Meona, pues saben que las palabras de Tami, aun siendo sinceras, son producto del hecho irrefutable de que la deslealtad se ha hecho pública y que, de haberse producido en la intimidad de la pareja, otro gallo cantaría. Por eso temen que la marquesa sucumba y perdone a Íñigo. Vamos a ver, aquí lo que está planteando Isabel Rávago es que hay voces dentro de su familia que temen que Tamara perdone a Íñigo y que si se ha separado de él es simplemente porque esto ha salido a la luz, como dejando a Tamara de una niña ninguneada que el feminismo este de Isabel Rávago lo debe esconder también en la mesilla de noche con su objetividad, porque si Tamara le cae mal dice que es una niñita a la que ningunea a su marido o su novio. A mí me parece surrealista, pero es que esto hay más, ¿eh? Hay más, aquí se viene lo bueno y cómo, atentos, va a justificar a Íñigo o Nieva. Además, si tiramos de hemeroteca, muchos más escándalos fueron los cuernos públicos de personajes muy conocidos y reconocidos en nuestro bendito país. La boda de Tamara de Íñigo se ha ido al traste por un nanosegundo en el metaverso, pero en la memoria de todos quedan fotos públicas en camas ajenas, paseos grabados bajo las farolas de solitarias calles, revolcones explícitos cerca de cajeros o confesiones de niñeras o existentes que no solo rompieron parejas, sino que hicieron tambalear los pilares de imperios políticos o económicos. Así que lo de Tami e Íñigo tampoco es para tanto y me sumo a la teoría de que volverán. No será pronto y puede que tardemos en enterarnos, pero volverán por aquello del pedról cristiano y tal. Es que es, bajo mi punto de vista, vomitivo este artículo, Isabel Drago, me lo vas a permitir. Que tú quieras justificar a Íñigo Nieva diciendo que no es para tanto porque ha habido otros casos de infidelidad sonados en este país y en la sociedad en general, entre otros países también, me parece vomitivo. Que metas el tema cristiano, que Tamara le va a perdonar por el tema de ser cristiano y tal, me parece vomitivo. Y que te pongas del lado, repito, de Íñigo Nieva simplemente por la inquina que has mostrado constantemente en este artículo, simplemente porque consideras que Tamara Falco debe mostrar reverencia a la prensa porque tú eres periodista, me parece vomitivo, Isabel Rávago. No tienes objetividad. Lo siento, hay temas en los que coincidimos, por ejemplo, con Ana María Aldón, pero he de confesar que también se te nota inquina. Cuando hablas de Ana María Aldón también se te nota inquina. Cuando hablas de gente que no te baila el agua se te nota inquina. Y sin embargo, cuando hablas de gente que te va a hacer mantener la silla en televisión o en SDR, bueno, en SDR no tanto, pero sí en televisión, que se gana más dinerito, ¿verdad? Como es el caso de Rocío Carrasco, se te nota que te dejas la objetividad en casa. Y este artículo es una muestra más de ello. Hay muchos colaboradores y periodistas de la fábrica de la tele o de Mediaset, que tú no eres de la fábrica de la tele, pero sí de Mediaset, que os dejáis la objetividad debajo de la cama. Y todo por ganar dinerito. Y si os ve el plumero y la gente os ha visto el plumero. Cuando hagan limpieza en Mediaset y hagan caso al público, lloraréis. Y todo por la objetividad. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, os mando un beso enorme y un saludito.